¿Qué tal? Espero lo estén pasando muy bien. Yo soy Edgar y les doy las gracias por ver otro capítulo con nosotros de Tested Switch. Esta vez va a ser un video diferente, un poquito más rápido que los demás, ya que hoy vamos a hablar acerca de tips de limpieza o cómo mantener tus tenis en la mejor de las condiciones, con artículos bastante simples y que puedes encontrar en cualquier supermercado. Por lo tanto, son más baratos. Así que, este video promete mucho, no te lo pierdas. Bien, de entrada, los tenis se tienen que cuidar. ¿Por qué? Porque entre más los cuides, más te van a durar y les vas a sacar mejor provecho a tu inversión, en este caso los tenis. Ahora, lo recomendable, y esto va para tenis o zapatos, para cualquier tipo de calzado, esto aplica. Si tú los usas todo el día o el tiempo que los uses, lo recomendable es que en cuanto te los quites, los cepilles. ¿Con qué los vas a cepillar? Con un cepillo de estos. En este caso, este es de la marca El Oso. Lo puedes encontrar en cualquier Walmart, Daurrera, en cualquier supermercado y la verdad es que no cuesta arriba de 50 pesos. Hay más baratos y hay un poquito más caros. Va entre los 30 y 80 pesos. Pero este te va a durar muchísimo tiempo. Ya que es de cerdas naturales, no maltrata para nada el zapato y quita el polvo con mucha eficiencia. ¿Qué vas a hacer? Primero los tienes que cepillar. Los tienes que cepillar bastante, bastante bien para, como ya dije, quitarles todo el polvo que se genera al pisar o cuando los uses. Ahora, una vez que ya lo hayas hecho, tienes que ver qué tipo de calzado tienes. Si tu calzado es mayormente piel o vinipiel, yo recomiendo que uses únicamente un trapo húmedo. De hecho, es un trapo de microfibra, como el que tengo aquí. Y lo humedezcas tantito y lo limpies solamente por la superficie, ya que la piel o el vinipiel se pueden pudrir con la humedad. Así que lo mejor es que simplemente uses un paño húmedo para quitarle el excedente de polvo, que no se quitó con el cepillo. Ahora, yo lo que hago regularmente o de la pandemia para acá es que desinfecto mi calzado. ¿Cómo lo desinfecto? Uso desodorante para pies después de usarlo. Y aparte, mojo el paño húmedo con un poquito de Lysol. Lysol en spray, no en aerosol, porque no es lo mismo. Déjenme se los traigo. Listo, ya regresé. Uso este Lysol. Solamente humedezco el paño un poco y con eso los limpio. Bueno, quedan bien, la vinipiel o piel no se cuartea, no se daña, no se maltrata, no se desgasta. Obviamente Lysol últimamente es un poquito más caro o difícil de conseguir por la situación, pero no está tan caro y no es tan difícil de conseguirlo ya. Ahora, una vez que ya lo cepillaste, yo te recomiendo ampliamente que conserves las cajas. Las cajas no solamente son un artículo de colección, sino también sirven para que tus tenis o zapatos no se maltraten. Así que lo que yo recomiendo es que guardes las cajas y una vez que ya lo limpiaste con un paño húmedo, lo vuelvas a poner en su caja y lo guardes. Ahora, en el caso de que tengas que lavarlo, como yo con los curry, antes de eso, tienes que ver qué tipo de jabón va para tus tenis. La mayoría de los tenis de básquetbol, que son de material sintético, no se lavan con el mismo tipo de jabón en este caso. Hay dos diferentes. Este, que es el de Kiwi, es una espuma. Es una espuma limpiadora. Yo lo recomiendo más para entre suelas y parte de la suela. ¿Por qué? Porque si lo metes en la tela, no te va a funcionar tan bien como los demás y a veces solo lo van a manchar. Yo te recomiendo que solo lo uses para la entre suela y parte de la suela. Ahora, en estos dos casos, este como pueden ver es un shampoo de calzado de la misma marca Kiwi, que puedes encontrar en cualquier supermercado. No excede los 50 o 60 pesos. Y este es un gel limpia calzado. De igual manera, lo puedes encontrar en cualquier supermercado. Es de la marca El Oso, igual que El Cepillo. Igual, no rebasa los 60 pesos o 70. De hecho, me parece que estaba hasta en 35 cuando yo lo compré. Pero lo puedes buscar en todos los supers. ¿Cuál es la diferencia? Este funciona para calzado que es como de malla. En este caso, con los Curry 8. Este tipo de calzado, estos funcionan a la perfección. Y este funciona para otro tipo, como los Kyrie Irving, los Kevin Durant, los Sunfreak 3. Para este tipo de tela sintética, que es un poco gruesa o un poquito plástica, este es mejor. Una vez que ya los hayas cepillado, vas a utilizar el tipo de jabón deseado, pero vas a tener aparte, en este caso, estos tienen su propia tapita. Así que yo recomiendo que llenes de agua esto para remojar el cepillo. Bien, tienes tu tenis, le pones tantito gel, lo tallas de manera circular, ya que lo que quieres también es no maltratar tu calzado. No lo tallas como si estuvieras tallando el piso. De manera circular, es más efectivo, es más eficiente y daña menos tu calzado. Ahora, una vez que ya le pusiste el jabón, mojas el cepillo y le vuelves a dar otra pasada. Así hasta que haga espuma o hasta que la espuma, cambie de color. O mucho ojo aquí, tampoco uses demasiada agua, porque precisamente lo que vas a hacer es lavarlos rápido. Y si les echas mucha agua, pues van a tardar más tiempo en secarse y puede que generen hongos. Así que es muy poca. Ahora, una vez que ya hiciste esto, retire el excedente con la microfibra, pero no lo vas a hacer solamente raspándolo. Tienes que hacer movimientos circulares y presionando para que la microfibra atrape toda la mugre y al mismo tiempo seque el calzado. Esto es muy importante porque así, de igual manera, vas a cuidar tu calzado. Es en maneras circulares o en formas circulares y haciendo cierta presión. Haz esto las veces que sea necesario hasta que tu tenis o tu par queden limpios. Obviamente no creo que te tomen más de tres pasadas. Más si lo haces diario, es más fácil. Ahora, lo recomendable también es que lo hagas cada que los ocupes. ¿Por qué? Porque así no dejas que la mugre se quede en el textil. Así la quitas rápidamente. En cambio, si los guardas o dejas pasar mucho tiempo, la mugre se va a quedar ahí y se va a solidificar. Por lo tanto, va a ser más complicado que le quites esa mancha a tus tenis. Ahora, si tu calzado está muy, muy sucio, quítale todas las agujetas. Las agujetas las lavas aparte. Es así, en jabón, en el lavamanos, en donde quieras, lo puedes lavar con jabón. Incluso te las puedes dejar remojando y secarlas al sol. Pero en cuestión de los tenis, como no queremos hacer todo eso, solamente pásalo en las manchas generales. Y al final de eso, si quieres, puedes volverlos a cepillar para quitarles el polvo y para darles cierto brillo. Ahora, esto no es obligatorio, pero es recomendable. Ahora, también tengo otro cepillo aquí. Este cepillo fue comprado en Invictus. ¿Por qué? Porque ahí es el único lugar donde lo encontré. Ya después me estuve fijando y en cualquier zapatería venden, porque este es un cepillo para gamusa. Lo que hace, tiene una goma. Lo que hace es que tú le pasas la goma y cual cuaderno hace una especie de, una especie de desecho para quitarle la mugre. Pero ojo, si abusas de esto en los pares, también se va a desgastar o van a perder el color. Yo lo que recomiendo es que hagas este procedimiento y con este solo quites polvo y manchas ligeras en tus zapatos de gamusa. Zapatos de gamusa, digamos, los Zun Frick 2. El negro tiene una parte de gamusa que no es piel, no es vinipiel y no es material sintético. Yo uso este para limpiar esa parte y queda perfecto. Dado caso de que tengan una mancha bastante, bastante severa, pues ya les meto el jabón. Si no, solamente con esta para quitar superficialmente las manchas, es muy efectiva. Este sí tiene un costo como de 150 pesos, me parece. Por eso nada más lo comento, por si tú lo quieres buscar, adelante. En realidad, con estos productos es más que suficiente. Ahora, otra cosa es también terminando de limpiarlos, por favor, déjalos secar. No los guardes inmediatamente porque si no, van a generar hongos. Y como punto final, yo recomiendo que al final de todo este procedimiento, hagas lo que te recomiendo de con los zapatos de piel. Que tomes el Aysol, se lo pongas en esta parte o en la microfibra y les des una última limpiada a la suela y a la entresuela. ¿Para qué? Para quitar el exceso de jabón y para limpiar por completo tu par. ¡Suscríbete al canal! Como pudieron ver en el video, los Curry 8 se ensuciaron demasiado, se súper ensuciaron. De hecho, es en el primer uso, como lo dije en el video anterior. Si no lo has visto, aquí te lo dejo. Fue un juego en duela, se ensuciaron demasiado y ese mismo día los limpié. Y ese mismo día, precisamente, grabé ese video para que vieran que tal suciedad sí se puede quitar con esto. Obviamente, después de jugar con él y de ya lavarlo casi 4 o 5 veces, obviamente, el tenis ya presentó un desgaste. Así que aquí, lo recomendable es que lo laves completo ya en un lavadero o ya bien y en forma con agua y jabón y dejarlo al sol tantito o bien que lo mandes limpiar con expertos de calzado. Yo honestamente, el único que les puedo recomendar porque es el único que he usado se llama Sneaker Cleaner en la caja. Te dejo ahí la información para que cheques o para que pidas informes por si tú quieres enviar un par. También ahí te dejo su Facebook para que veas el trabajo que ellos hacen. La verdad es que estos Sneaker Cleaner trabajan muy bien pero creo que solo trabajan en la Ciudad de México. Pero de todas maneras, ahí checas su página y ahí escríbeles. Bien amigos, por el momento eso sería todo. Hasta aquí este video de limpieza rápida y como ustedes saben hay infinidad de productos de limpieza. Lo que hicimos en este video fue hacerlo rápido y un poquito al alcance de todos o barato. ¿Por qué? Porque si tú vas a las tiendas de tenis como seguramente todos hemos hecho han visto productos de las marcas de las cuales hablaremos en otro video. Pero esos productos son caros y te lo venden como si fueran milagrosos o como si fueran auténticamente para sneakers. En este caso funcionan igual. La diferencia aquí obviamente es lo que tú quieras pagar por ese tipo de limpieza. Eventualmente haremos un video comparando limpieza con estos y con los otros productos para que te des cuenta que funcionan igual. Mientras, si te ha gustado el video por favor dale like, compártelo, suscríbete por favor y cuídate mucho. Que estés muy bien y hasta la próxima. ¡Gracias!